Queríamos tenerte, porque queremos que la recuerdes, queremos hacer un pequeño homenaje a la coca. Sí, yo tengo, bueno, mucha historia con ella porque de épocas de antes, o sea, no cuando empezaba, porque la primera película de ella fue en el año 58, era una jovencita, ella fue misa argentina, tenía ese cuerpo tallado, absolutamente natural, no había ningún retoque, y era una mujer que tenía una personalidad, era muy tímida, increíblemente tímida pese a toda esa exposición. Esa voluptuosidad, ¿no? Sí, y que además la persiguieron todos los censores que hubo en la Argentina, me acuerdo de Tato, bueno, que hablaba con Armando, Armando y Tato iban y venían, y de hecho había dos películas, una la que se filmaba para la Argentina y la otra que se filmaba para el exterior. No te puedo creer. Lo que se veía eran dos senos, nada se veía, o sea... Y pero para la época... Para la época era tremenda. Y entonces la historia donde ella empieza con el desnudo, ella no sabía que iba a ser un desnudo, de hecho en el trueno entre las hojas, la escena esa que sale de la catarata, que sale con todo ese cuerpazo desnudo, tenía que casarse con un mayot color carne. Eso es lo que le había prometido a Armando. Exactamente. No lo puedo creer. No sabemos si le engañó o no, pero en un momento le dijo, mira, Isabel, no llegó el mayot, y estaban en las cataratas del Iguazú, era otra época, no podían llegar de ninguna manera, entonces le dice, mira, te vamos a tomar muy de lejos, o sea, vos salí desnuda, que la cámara va a estar lejos. Pero... Pero claro, puso un lente de esos enormes, y ella salió en un primerísimo plano totalmente desnuda. Nunca se enteró hasta el día del estreno. Y estaba su madre. Ella fue con la mamá, porque era una chica y en esa época muy inocente, ¿no? Y la mamá, cuando vio la escena, empezó a gritar, salieron las dos, creo que le pegaba con un paraguas, no sé con qué, le decía de todo, Isabel, no sé, no sabía, mamá, no sabía, yo estaba sola. No, la mamá, claro. El primer desnudo del cine argentino fue con un mayot muy sugerido, no tan visible, el de Olga Subarri, en los años 40, pero pasó una década hasta que alguien se animara, entre comillas, ¿no? Porque nunca lo supo. Porque nunca lo supo. Claro, ella no sabía. A este que fue el primer desnudo... Todas las escenas que tenían, que eran, bueno, eróticas, o de alguna manera, del amor, había que decir que siempre eran escenas donde estaba o Armando, o Víctor, el hijo, o Romualdo Quiroga, o algún actor que no tuviera preferencias sexuales, las mujeres. Y además las manos que tocaban, el actor era uno, pero cuando venía el plano de las manos que lo tocaban a ella... ¿Era Armando? Era Armando, siempre era Armando, ella no lo tocó. No te puedo creer. Ella tuvo un matrimonio que fue anulado, porque no fue consumado, y ella siempre contaba que el único hombre de su vida fue Armando Bo. Que recordemos que estaba casada en ese momento con Teresa Manchinán de Arena, que era la dueña de los estudios San Miguel, madre de Víctor, de las chicas, y nieta de Armandito Bo, el famoso director, y de Teresa, Teresita Bo, que también trabaja en Al Jazeera, en las redes. Sí, claro. Ahora, porque yo en un momento les pregunté, creo que a Pepe Cibrián, si era como un amor prohibido. Él me decía, bueno, todos lo sabían, digamos, de ese amor, pero hubo... Sí, de hecho, era aceptado de alguna manera, aceptado, entre comillas, por su familia. Recordemos que eran otras épocas, las mujeres toleraban ese tipo de relaciones, porque ellos tenían relaciones maritales cuando se iban de viaje justamente para filmar. Por eso hacían todas las películas que muestran esos escenarios en distintos países. Y bueno, yo recordé una película, que ahora no me acuerdo cuál era, pero que Isabel tenía que, en África, ella tenía que hacer una escena entre todos los leones. Oh. Entonces, obviamente, y ella se mandaba, ella, como digo, tomaba el whiskycito para animarse, ¿viste? Y obedecía, porque ese fue el secreto de la primera película, ¿no? El whiskycito para animarla. Para animarla. Y entonces, ¿qué pasa? Ella estaba con el periodo, con su menstruación. Y entonces, estaban ahí los tigres, o los leones, no sé, las fieras, estaban todas como muy tremendas, inquietas. Y cuando sale, termina la escena, que la hizo dos, tres, cuatro, cinco veces, el domador le dice, señora, sí, sí, estoy menstruando. Sí, pero eso es un peligro. Claro, se te va a lanzar. O sea, tuvo peligro de vida hasta por una mujer que fue realmente un ícono. Es decir, han pasado las películas, envolverlas, pasan nuevamente. Sí. Y los jóvenes, yo digo, la gente muy joven, mira a esta mujer de veintitantos años en esas películas y se mueren de amor. Ay, sí. Tan bella, ¿no? Sí. Tan natural, tan fresca. Igual, ella tenía los, no sé si da, si podemos seguir con el tema, ella tenía los maquilladores, que eran los biloni, que eran una pareja gay, que una la peinaba, el otro la maquillaba. Y tenía que estar horas, eran dos horas, tres horas, porque ella tenía el pelo así como con rulitos, y en esa época había que estar estirando. Con la plancha, con la toca. Sí, con esa humedad de Paraguay, imagínate, en el medio de la selva se le ponía así al pelo. Entonces la tenían ahí con la sombra, que era brutal, porque ella se hacía, por ejemplo, de indiecita, y venía con la sombra toda turquesa. Ajá, ajá, la indiecita toda. Y la famosa... Sí, claro. ¿Qué pretendes de mí? Sí, eso, claro. Es icónica, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? Y bueno, en los últimos tiempos no sabíamos mucho de la coca, ¿no? Porque ella fue como que prefirió guardarse. ¿Vos sabés que en su casa ella tuvo, durante mucho tiempo dormía en una... Yo fui a hacerle una nota para el Periscopio, un programa que tenía hace unos cuantos años, y estaba... El cuarto de ella era como de una niña de 15 años, con una camita para una persona y su lámpara. Todo era rosa, era de una inocencia, era muy increíble su ser interno y la persona que ella mostraba, ¿no? Hoy se vería, tal vez, no sé, bajo el paraguas del psicoanálisis desde otro lugar, pero en ese momento era muy impactante, ¿no? Una especie de contradicción, ¿no? En ese cuerpo sexy, voluptuoso, imposible de ocultar esta inocencia. Y además esta lealtad, esta fidelidad, este único hombre, ¿no? Este único hombre que tal vez todo lo que hizo la coca lo hizo porque estaba enamorada de este único hombre. Totalmente. Yo tengo otro cuento, bueno, esto no lo revelé, pero pasó hace muchos años. Yo estaba viviendo en Reconquista con el padre de mis hijos y estábamos viviendo ahí. Y lastimosamente se le cruzó a Armando y a Isabel, que pasaban, iban en la ruta, se cruza uno de estos señores que estaban ebrios y se cae delante del auto y, bueno, lo lleva puesto y lo mata, muere el hombre. Entonces, en esos momentos, claro, no había celulares y la telefonista del lugar me llama a mi casa y me dice, señora, ¿usted conoce a Isabel Sarli? Y yo dije, no sé qué querrá, una foto, un autógrafo. ¿Una foto? Y le digo, ¿viste qué? Es pueblo. Entonces le digo, Liliana, sí, la conozco, ¿qué necesitas? No, me dice, está con el señor Armando Bo en la cárcel. ¿Ustedes pueden hacer algo? Yo me levanté y fui inmediatamente con mi ex marido y tratamos de alivianar todo eso. Pudimos excalcelarlo. Ah, muy bien, excalcelarlo. Por supuesto, a nuestra casa, durmieron ahí, comieron obviamente, pero lo increíble, y por suerte terminó bien todo eso, dado que no era, se había caído el hombre, obviamente. No, no fue un accidente, un homicidio culposo. Pero lo increíble es que ella estaba dentro de la celda con él. Ella no había querido dejarlo ahí Armando solo, siendo que él estaba manejando. Claro, ella iba como acompañante y podía irse. Sin embargo, dijo, no, me quedo con él. Ella se quedó, no dentro de la celda, pero ahí acompañando a una mujer que ya era grande, con un frío, en una situación tremenda, dice, no, pobre Armando, está sufriendo, tengo que quedarme. No, Isabel, nos vamos todos de acá con Armando también. Ella no lo dejó nunca, jamás. Hasta el día de su muerte, porque estuvieron las dos, ¿no?, con la que fue su esposa, acompañándola hasta el último momento. Es como el retrato de una época en la que las mujeres podían aceptar esta forma de relación siendo la otra y la esposa sabiendo que esos permisos eran posibles. Era todo tolerable, ¿no? No era que un manifiesto acuerdo de infidelidad como sería ahora los tríos, el poliamor, el swingar. Esto era, había que bancarlo, pero se bancaba desde el amor, ¿no? Desde un lugar, tal vez no lindo para la mujer, me parece que no estaba bueno. No, para nada. Por suerte hemos evolucionado. Pero la coca es como que quedó detenida en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ella tuvo después también un accidente, tuvo una operación, sufrió, pero creo que esa inocencia la protegió toda su vida, con sus hijos, que la acompañaron hasta el final, se mereció todo el amor. Tenemos que decir que era una mujer que no era interesada para nada. No. Quiero decir, no en el mal sentido, porque por ejemplo estaba Libertad Leblanc, que en ese momento era el otro icono gigante, la rubia y la morocha, pero Libertad, que estaba casada con Leonardo Borugel, era una empresaria genial. Ella se fue con las películas, como yo digo, abajo del brazo de Europa y las vendió, se hizo riquísima, ganó muchísimo dinero. En cambio, Isabel, yo creo que ni sabía la sociedad, cómo estaba estructurada con Armando, no tenía idea de la plata que ganaba. Sí, sí.